Amigos televidentes, ahora es tiempo de enlazarnos con Mauricio Ceballos, quien está en Manta, provincia de Manaví, para seguir de cerca las actividades presidenciales en esta una de las ciudades afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril. Mauricio, ¿qué novedades nos tienes para hoy? Adelante. ¿Cómo está, compañeros, amigos televidentes? Muy buenas tardes. El jefe de Estado, en su segundo día de actividades en la provincia de Manaví, se encuentra en Manta, en donde desarrolló varias actividades esta mañana. Veamos. En estos terrenos en Manta se estaban edificando viviendas para un grupo de damnificados, pero cuando el jefe de Estado visitó el lugar, tomó en cuenta que muchos niños que se le acercaban no estaban estudiando. Entonces vamos a tener cerca de 12 de estos módulos. En principio ellos propusieron para que sean casas temporales, residencias temporales, pero nos está yendo muy bien con las carpas de la CNUR y las carpas chinas. Vengo viendo varios campamentos, funcionan de maravilla, el de Manta es un ejemplo. Entonces, más que más albergues, lo que necesitamos urgentemente son escuelas. Necesitamos 25 escuelas temporales para 75 mil chicos. Ustedes pueden preguntar, todavía hay muchos niños que no están yendo a clases. Inmediatamente se reunió con el ministro de Educación, Augusto Espinosa, quien ratificó la decisión del jefe de Estado. Convertir esto que iba a ser un albergue, un campamento albergue, lo vamos a convertir en una unidad educativa provisional. ¿Para cuántos niños se puede beneficiar? En dos jornadas, más de 2 mil estudiantes. En esta obra participan miembros del ejército de Perú, así como técnicos de China. Luego el mandatario recorrió las instalaciones del SECAP y constató en aulas que sus actividades se desarrollan con total normalidad. De lo que conocemos por su agenda, desarrollará ya actividades en el transcurso de la tarde en la provincia de Los Ríos. Compañeros, muy buenas tardes.